Bajo una espesa capa gris de niebla, muy cerca del caos de la ciudad de Lima, existe un lugar en medio de cerros, donde no solo se observa la historia de sus antepasados, sino que también resguarda aquellos ancestros en uno de los cementerios más aterradores del Perú. En él se esconde un sinfín de objetos que a simple vista impactan nuestra presencia, causando una sensación de temor y desesperación, en donde nos invade el frío y la neblina nos acorrala hacia la oscuridad. Hoy estamos acá prácticamente en la zona este de Lima, estamos acá en el distrito de San Juan del Origancho y vamos a hacer unas incursiones al estilo del crack de Juanma. Le dilo nomás, ¿cómo estás mi hermano? ¿Qué tal hermano? Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí en tu canal. No, un placer, un placer. Vamos a explorar, vamos a hacer una incursión un tanto diferente y ¿qué esperamos por acá? ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer el cementerio fantasma, un cementerio poco conocido, poco visitado y en el cual vamos a encontrar hasta muertos expuestos. Wow, eso está súper interesante. Espero no herir susceptibilidades por allá a la gente y prepárense, viene algo distinto, espero les guste. Amigos, iniciamos desde Santa Rosa de Huachuca, zona este de Lima y aquí se ve que es un barrio bastante popular por todas las vistas, todas las casas en los cerros. Vamos aquí avanzando. Estos cerros la verdad que me parecen muy interesantes porque nosotros allá en Panamá no tenemos algo así. Cerros sin árboles, prácticamente secos. Miren ahí toda la... Pura roca, puro roca y pareciera como una tierra, una tosca, una arena. San Juan Lorigancho está entre cerros y eso no ayuda mucho a que se mueva la niebla y todo, es un lugar como un embudo y todo queda ahí. A diferencia de Miraflores, que está cerca la playa y el aire un poco que te limpia el horizonte, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Y otra cosa, amigos, esto no es nada turístico, esto no hay tour para venir acá, no hay agencias de tour, nada. Esta es una incursión como lo hace el buen Juanma y ya la montaña nos está pegando su aliento de perro. Pero la vista se está poniendo bonita. ¿Qué esperas encontrar por acá? No sé, la verdad, es un cementerio y supongo que encontraremos cadáveres o tumbas. ¿Quién sabe? Muertos vivientes. Muertos vivientes. Y aquí en el camino hemos encontrado una ruina que más adelante dice que hay otras. Pero adentro de esa ruina, de esta muralla que se ve aquí, hay algo interesante. ¿Qué es lo que hay aquí, Juanma? Mira, esto de acá son pagos a la tierra. Mira, esto se compra. Mira, golosinas, una bebida, probablemente algún tipo de trago, como le decimos acá, chocolates. Esto representa una moneda, una cruz. Pero sobre todo es comida, golosinas. Esa es la idea. Ah, vale, vale. Pero antes el pago a la tierra obviamente no venía así embolsado. No era tan industrializado. Pero eso lo venden. Sí, lo venden. Lo venden como un pago a la tierra. Esta vez, despacho. Pago, ¿no? Vamos a abrirlo acá un poquito. Ofrenda a la tierra. Entonces, normalmente lo hacen los granjeros, los que cultivan. Los que tienen tierra que cultivan por acá muy cerca. Y lo dejan acá como un pago justamente a la Pachamama. Ajá. Con la creencia de que si lo hacen, los cultivos van a ser mucho más. Pero no es nada malo esto. No, en realidad no. Apunta a mejores cultivos, ¿no? Pero acá hay algo raro, mira. Sí, se ve algo extraño allí. Esta vasija sí es un tanto antigua, aparentemente. ¿No? Está rota. ¿Y acá qué habrá? Uy, hay como algo feo ahí. No toques eso. Son como unos hilos y acá hay algo. Que habrá acá, no sé. Pero acá hay algo. Unos hilos. Esto acá pareciera que es moderno, ¿no? No es tan antiguo. No sé. ¿Qué impresión tendrás tú, Max? No sé. Aquí quizás hayan hecho una especie de burjería. ¿Será? Este hilo es moderno. Este hilo es moderno. Estos hilos de acá, estos hilos modernos. Estos de acá, este es de lo que tejen, ¿no? De lo que hilan la lana. Este hilo es moderno. Pero por qué está acá, no tengo idea. Aquí hemos encontrado unas ruinas arqueológicas. No, claro. En realidad sería centro arqueológico. Arqueológico. Exacto. Y este se llama Pedreros. Pedreros. Como dato importante, ¿por qué Pedreros? Porque dentro de la zona fueron los primeros a los cuales se le encontraron herramientas de piedra. Y bueno, los historiadores le pusieron, los arqueólogos, perdón, le pusieron Pedreros. Mira tú, ¿qué tan antiguo es? Estamos hablando de miles de años. Es más, esto de acá, el hecho de que sea como un bloque de barro, es algo que en la época se llamaba tapial. Ponían, no madera necesariamente, pero ponían dos placas a los costados y vaciaban el barro, ¿no? Llenaban esto de barro. Entonces, este es pre-inca. El inca ya incluye piedras. Y el inca ya cerca, antes de la conquista, es casi todo piedras como en Machu Picchu que vemos que son, ¿no? Unidas casi por nada. Wow. O sea, que es bien antiguo. Ajá, bien antiguo. Y se puede estar dañando ya prácticamente. Estamos hablando acá probablemente de 3.000 años. Dice el amigo Juanma que son más de 3.000 años. Y como nos está explicando él, son hechas de barro totalmente de las paredes. Es como un armazón de barro, nunca las he visto. Y están súper antiguas, muy... Se nota la ruina que tiene sus años. Si ves, ahí hay un hueco. Ajá. Ese hueco es de huaqueo. ¿Huaqueo es...? Huaqueo es la forma ilegal de obtener antigüedades. Se van a las huacas, esto le llaman huaca. Esta es una huaca pedrero, por ejemplo. Llegan a la huaca, estas personas, que obviamente son básicamente... delincuentes, en las noches hacen huecos. Tienen una técnica. Ellos van con una vara de fierro. Y donde la vara se hunde, ahí empiezan a escarbar. Y se llevan telares, vasijas, y las revenden en el mercado negro. Esa era la huaca que nos decías, que han escarbado para buscar... Imagino cerámicas, vasijas. Restos de la cultura que vivía aquí. Amigos, ya hemos llegado al cementerio que les estaba hablando. El lugar es bastante desolado. No hay casas aquí alrededor. Puros cerros de arena, de tierra. Y la verdad que el ambiente es muy tétrico. La niebla le da un toque misterioso al lugar. Y vamos a entrar de una vez a ver qué podemos encontrar. Sí, acá se han robado un bebé. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Se nota. Mira, ves como una lomita. Sí, te das cuenta que hay una especie de lomita. ¡Wow! Acá hay una persona, obviamente, que está sepultada. Pero no le ponen nada, cruz. Es que es la forma más humilde. Ajá. No hay para tanta... Exacto. Entonces, traes a tu familia, probablemente hasta envuelta en mantas. ¡Wow! Ni siquiera en un cajón. Hace un hueco, lo tapa. Y obviamente, al remover tierra y reponerla, siempre queda como una pequeña lomita. ¡Wow! Se han llevado algo. ¿Pero qué se lo van a llevar? Brujos, puede ser gente que estudia medicina. Normalmente son los dos, en ese orden. Primero los brujos y luego estudiantes de medicina que necesitan huesos para algún tipo de práctica. ¡Wow! ¡Dios! Se cayó la loza. Se cayó la loza sobre la sepultura. Y son probablemente como un pequeño, ¿no? No sabemos a qué es. Pero acá se ven un poco los... Al fondo se ve el cajoncito, mira. Se ve el cajón al fondo. Amigos, y aquí también hay una zona de cementerio de niños. O también le conocen como los parvularios. Miren cómo están las pequeñas lápidas, los pequeños de los niños. Miren esta. Están todos reunidos. ¡Wow! Y se nota por la forma que tienen sus años. Porque están muy sencillos, muy humildes. Son hechos como de barro, de arcillas parece. ¡Wow! Y por allá hay más niños. Amigos, y es importante que quiero que sepan que esta exploración en este cementerio la estamos haciendo con mucho respeto a todas estas personas que han fallecido aquí. Y para que sepan que no vamos a tocar nada, no vamos a mover nada, ni a llevarnos nada. Y que tengan eso siempre presente. Respeto a las personas fallecidas y a cuidar todo este lugar. Y aquí, este que tiene como unas piedras alrededor de la lápida, como ven, dice que es para colocar las velas, la veladora, y que no se apague del viento. Es como para velar al muerto colocándole las velas. ¡Wow! Interesante. Acá había una, estaba a ver de una señora. ¡Wow! Cuando vine estaba, pero se la han robado. Mira, aquí hay una que está abierta. ¡Wow! No quiero ni mirar. Pero se robaron, se lo robaron. Este es el cajón. El adorno del cajón. Mira tú, ahí está. Sí, el adorno del cajón. ¡Wow! Pero no hay nada por ahí adentro. ¿Ese es su cabello? ¿Cómo puede ser? Ah, es su cabello. ¿En serio? Sí. Era una señora muy de edad ya. Sí. ¡Wow! Que cayó más largo. Ahí está el cabello de la señora, me imagino, porque está blanco. Me imagino que tenía su edad. ¡Wow! Impresionante. A ver qué más hay adentro. Hay una almohadita allí. No se ve más nada. Tiene sus años. Acá hay un pedazo de hueso con piel. ¿A dónde? Acá, mira, acá donde estoy señalando, ves así, una cosa así, y su pedazo de hueso con piel pegada. ¡Wow! Sí, ya lo vi. Se ve su pedazo de hueso con la piel. Ese que está ahí, ¿verdad? Ah, ajá. Oh, miren el pedazo de hueso que hay ahí, con la piel. Hace unas semanas atrás, Juanma estuvo por aquí grabando un video para su canal y encontró el cuerpo de esta señora totalmente sacado a la fuerza de su lugar de descanso. Esto, como bien lo dice él, para prácticas oscuras. Lo sacaron completamente, completamente, y lo dejaron fuera. Estaba descansando sobre una colcha, y ahí se ve. El olor es bastante fuerte, créanme. José, 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 perdón. Mira, lo de la señora lo han tirado acá. ¡Oh, Dios! Mira, acá está su piel, sus costillas. ¿Es esa, entonces? Sí, acá está, acá lo han tirado. Mira. La señora que estábamos viendo allá. Sí, sí, yo lo recuerdo. Lo recuerdo, acá está. Mira, esta es la piel, ¿ves? ¡Wow! Es la piel, y acá están las costillas impregnadas. Impresionante. Ahí hay un poco más de piel, más costillas. Acá la han tirado. Bueno, mira, acá hay otro pedazo. Este parece como... Este es el homóplato. El homóplato. Ajá. ¿La han llegado a tirar acá? Está desparramado. Está desparramado, y mire, y al lado de una cruz negra. ¡Wow! Algo en hecho. ¿Y esa cruz negra es algo malo? Sí, claro, es como las velas negras. ¡Wow! Las velas rojas y verdes son para los muertos, pero las velas negras son para hacer daño. Miren. Aquí están los restos de la señora que estábamos viendo allá, que me estaba contando Juanma. Y aquí han dejado una cruz negra, que dice que es para cosas malas, fechorías. Es brujería. Y miren, ahí están los restos de la señora. Increíble. Mira, han dejado Coca-Cola, han dejado su bebida ahí también. Le han dejado caramelitos también. Caramelitos, por ahí un poquito de agua, que es usual. Entonces, es una costumbre dejarle al ser querido, dejarle lo que más les gustaba. Si por ahí de repente encontramos de niños, no sería raro, aun cuando está bastante abandonado el lugar, encontrar juguetitos. El juguetito que más usaba, se lo dejan como para que juegue al otro lado. Es un poco una costumbre que hemos visto desde Egipto, hemos visto con los incas. En el Perú, por lo menos, los enterraban con comida para que se alimenten al otro lado. En este caso, no se ha perdido esa costumbre ancestral. Miren, aquí también sacaron a otra persona fallecida. Totalmente desenterrada. Le quitaron hasta la lápida. Increíble. Y más por allá. Aquí encontramos unos pequeños restos de huesos. Miren, ahí están los huesos. Son estos. No sé cuál sea, pero los que saben, comenten qué tipo de huesos, qué parte del cuerpo sea. Impresionante. Como una especie como de casita, de piedra. Que hay una más, y por ahí hay otra más. ¿Qué te está pareciendo la experiencia, Mats? Es una muy aterradora experiencia estar aquí en un lugar muy desolado. Es la primera vez que vengo a este cementerio fantasma. Y pues, muy interesante la verdad porque no figura ni en Google Maps esto. No, ¿verdad? Sí. Es interesante comentarles de que muchos de estos lápidas y estas personas que están aquí, ya muy pocas los visitan. Muy pocos son visitados por sus familiares. Y los que están aquí enterrados son de aquí de la zona, ¿verdad? Justamente de Santa Rosa, que es donde empezamos la caminata. De ahí era donde habían partido todos. Y luego habían, probablemente cuando el cementerio de acá de Huachipa no existía, bordeado el cerro con sus seres queridos, con sus fallecidos. Y los enterraban acá. Porque tú sabes que los cementerios, por un tema de salubridad, sí deben estar un tanto más alejados de la convivencia de la gente, ¿no? Amigos, y Juanma también tiene canal de YouTube. Es uno de los YouTubers más reconocidos acá de Perú. ¿Sí o no, Juanma? Bueno, de ahí vamos trabajando. Así que si pueden darse una vueltita por el canal, se los voy a agradecer, amigos. Así es, por aquí se los dejo de una vez para que lo vayan a visitar. Un contenido muy interesante siempre esos videos de todas esas incursiones que haces. Así es, así es. Así que, muchas gracias. Dense una vuelta por ahí. ¿Qué les ha parecido esta exploración? Muy diferente. Espero la haya gustado. Algo distinto. ¿Les gustaría ver más contenido de este tipo en el canal? Comenten, comenten. Y ya saben, mi hermano, muchísimas gracias por todo el apoyo de traernos hasta acá. Gracias a ti, José, nuevamente. Y yo creo que, bueno, sugerencia a tu público. Como dijiste en un momento del video, y es cierto, hemos venido con todo el respeto. Y la idea es que conozcan un poquito más de la cultura peruana, porque esto tiene muchas cosas de la cultura peruana. Que haya comida, que haya bebidas. Aún el hecho de que la brujería, inevitablemente, es parte también de lo que se vive diariamente acá en el país. Claro, así mismo es. Y eso es lo que busco también, dar a conocer ese Perú místico de leyendas, de historias. Hay lugares maravillosos, pero también estos son interesantes que hay que documentarlos. Así es, es cierto. Así que, amigos, nos vemos hasta una nueva aventura. ¡Gracias!